Luego de una intensa búsqueda por parte de organismos de socorro, miembros de la defensa civil hallaron el cuerpo sin vida de Junior José Aguirre Figueroa, de 25 años de edad y de nacionalidad venezolano, quien se ahogó en las aguas de la ciénaga San Silvestre. Las primeras versiones conocidas por Enlace Noticias dan cuenta de que el cuerpo del joven ahogado fue hallado en el mismo sitio donde desapareció la tarde del domingo. Se trata de una persona de 1,67 de estatura, desmorena y quien lucía una bermuda roja al momento de su desaparición. Se supo igualmente que dos personas que trataron de auxiliar en su momento al desafortunado joven estuvieron a punto de perecer también por inmersión, siendo uno de ellos llevado de urgencias a un centro asistencial.